El subdirector operativo de tránsito de la policía Quintana Roo, Pedro Ramírez del Ángel, dijo que la ciudadanía nunca va a estar conforme con los filtros de inspección vehicular. En el tiempo que ha estado en la isla, ha detectado que en las redes sociales dan aviso de los puntos de revisión, lo que podría provocar accidentes si el conductor se encuentra en estado de ebriedad, como ha sucedido en otras partes del país. La gente nunca está a gusto que le hagan las revisiones de documentación de su estado físico y pues desgraciadamente tenemos eso, que en las redes sociales se avisan en dónde están los filtros, los filtros de inspección vehicular, ese es el término legal, no son retenes, son filtros de inspección vehicular, en donde precisamente para eso es checar documentación, el estado del conductor, si el vehículo no tiene algún reporte de robo, o si la persona no tiene algún mandamiento judicial, esas son las cosas que se checan. Pero sí, la gente con tal de que no se le haga la revisión o la inspección, perdón, la inspección, se avisan y pues a veces no tenemos muy buenos resultados. ¿Y eso generalmente es de noche cuando circulan en estado de inconveniente? Sí, esos son los filtros del departamento de alcoholemia, esos son los filtros del departamento de alcoholemia que hacen para verificar que los conductores no han estado inconveniente. En el día hacemos algunos puntos de inspección, revisando documentación, motocicletas, motocicletas repito, que son los que tenemos el problema de, pues del robo, como es un vehículo fácil de sustraer, fácil de mover, fácil de trasladar, es el que tenemos alta la, bueno no alta, sino que es el más común, con tal de evitar el punto de inspección, pues se va por otro lado y ahí tenemos los accidentes en la madrugada, 3, 4 de la mañana, donde el alcohol es el factor predominante y la falta de precaución. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes Arianna Araujo.